El picante y divertido cruce entre Coscu y Joaco López. El día de mañana se iba a jugar un partido entre la esquina y la MKN pero se suspendió por estar pronosticado lluvia para mañana. Recordemos que el partido anterior lo había ganado el equipo de Marquito Navaja y Coscu por 10 a 9 contra el equipo de Joaco y Pimpe. El día empezó con unos cruces divertidos por Instagram entre Coscu y Joaco. La tormenta que va a acaparar martes, miércoles y jueves y el lugar donde lo hacemos es al aire libre. Y no puedo arriesgarme a que sea mañana para suspender todo sobre la marcha. Prefiero suspenderlo ahora y jugarlo el martes que viene. Literalmente yo no tenía problema en jugarlo con lluvia pero bueno hay toda una producción atrás que no se puede llevar a cabo si llueve y el lugar de hecho no está en buenas condiciones si llueve así que llegar a mañana que llevan dos botes y tener que suspenderlo es mucho mejor suspenderlo hoy. Así que me van a decir, te ha cagado, lo suspendiste y toda la bolude. El martes que viene vamos a romper el culo igual a la MKN y al traidor de Martín, así que qué se rinca. Al subir Joaco la historia avisando que se suspendía el partido, la respuesta de Coscu no se hizo esperar y ahí fue en donde se armó un divertido ida y vuelta de respuestas entre los dos. Amigo, no me lo puedo creer. Juanjo está peor que Brasil suspendiendo los partidos. ¿Cómo vas a suspender un partido? ¡Sos un vegano! Amigo, ya está. ¡Ganamos! Juanjo, si tenés pelotas, buscá una cancha techada y te rompemos al orto, pa. No es difícil. Llamá y preguntá si hay cancha techada. Le avisan a Cuscuz, el streamer este, el de Crestita, que se corta igual siempre igual que Maluma, el amigo Messi, que no es por un tema de si hay cancha o no hay cancha. Obviamente, cancha cerrada, conseguimos en cualquier lado. Es por un tema de espacios. Hacemos un lugar que sale de libre porque la producción lleva bastante espacio. Lo que vamos a hacer es un juego bastante grande porque lleva bastante espacio. Bueno, cosas que él no sabe porque como tiene secretaria, seguro, y no se encarga de un carajo, no tiene idea. Pero bueno, nos vemos el martes que viene y se dan los huevos, Marto. Y si, me tendré que comer la gastada. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, el equipo está unido, todos tenemos una camiseta, eso es lo importante. Del otro lado, el amigo Messi no sabe qué camiseta usar porque tiene como tres en el armario, como va a ponerse. Y de última, bueno, no lo puedo organizar yo. De última, Marto, se lo voy a organizar un Racing, que es más fácil. Ah, no. No, para, para, siempre, porque yo lo que siento es organizar un Racing. Recordemos que el partido quedó postergado para el próximo martes 14, en lo que promete ser un gran evento entre streamers, igual de picante que el partido pasado entre La Esquina y Navajas.